Hola amigos, en este video continuemos hablando sobre el competitor Crodo, Moon Edge. Considere las características de la plataforma o compararla con Crodo, entonces vamos. Estamos creando una nueva generación de la plataforma de lanzamiento un mes a la vez. Tierra. Nuestro en FUQE Universal, Moon Edge tiene como objetivo acceder el desarrollo del ecosistema poligón fermentado, la implementación masiva o la colaboración con cada proyecto. Ofrecemos apoyo para proyectos de alta calidad a lo largo de su recorrido, brintinado, oportunidades de recodación de fondos e integrado la participancia comunitaria. Es de confianza, el equipo de Moon Edge lleva a cabo un proceso excesivo de revisión de cada proyecto que se incluara en la lista de la plataforma, es aguardándose de que solo los proyectos de la más alta calidad se incluan en la comunidad de Moon Edge. Justo, un sistema justo está dissenando para ofrecer oportunidades de todos los miembros de la comunidad. Este sistema está en constante evolución o pronto ser administrado por la comunidad, brintado una conexión comunitaria. Secundario, Moon Edge u sus socios ofrecen un cliente completo de conocimientos para proyectos de ayudas en la plataforma. Sus equipos pueden beneficiarse del soporte técnico de marketing de asesoramiento legal, incluidos los proyectos creados en Poligón, así como los proyectos que planean unirse al ecosistema de Poligón en el futuro. Pueden alojar su IDO en Moon Edge. Acerza de Moon Edge es la primera plataforma de establecimiento descentralizada decidida por completo lanzar proyectos en Poligón, formando temática. El objetivo de Moon Edge es proporcionar una firma sin objeclanos de ingresos en el mercado de proyectos basados en Poligón. Esto reduce la barrera de entrada para todos los entusiantes de Poligón. Croto también tiene un sistema de selección de proyectos muy puentes para hacer yo. Están buscando proyectos que relacionan todas las tareas y tiempo tengan un plan claro para el trabajo futuro. Por lo tanto, no hay duda sobre los proyectos que se estrenaron en Croto. Como podemos ver, la plataforma IDO no está mal, pero definitivamente tiene espacio para crecer. Croto hits obviamente a todos los desvientos de todas las plataformas IDO. En este enfermiento, Croto ganan confianza.